buenas las tengan queridos almarxicos que tal estamos aquí de nuevo en factorio y bueno vamos a seguir en el último capítulo empezamos ya a construir nuestra defensa vale tenemos aquí ya una pedazo de línea de torreta vale para cuando esta gente de aquí arriba nos ataque estoy viendo aquí que hay también enemigan aunque se ve poco pero bueno están por aquí y bueno dije que para este capítulo pues vamos a empezar a ir a por el petróleo también he hecho alguna mejora por aquí lo que pasa que bueno ya mismo no me acuerdo bien que hice creo que puse bueno sí crear aquí una línea de fábricas que producen fábrica por aquí una línea que producen cintas rojas que ya las tenemos investigadas y brazos mecánicos tanto azules como rojos ahora mismo eran los que más usaba y en fin vamos a continuar con nuestras investigaciones y voy a hacer el azufre porque el azufre pues porque nos hace falta para las baterías que nos permiten los paquetes de cintas nivel 3 vale entonces las vamos a ir haciendo y creo que dicho esto a ver voy a mirar que tengo por aquí bueno un montón de cosas que voy a dejar por aquí a ver por ejemplo las fábricas estas las voy a meter aquí porque no me hacen falta torreta no sé qué vale creo que está todo guay voy a ir a por materiales y voy a construir nuestros primeros extractores de petróleo o como se llama y bueno aquí como veis aquí una mejora que hice fue cambiar esta línea entera y la puse roja que es más rápida vale para que no falten placas entonces vamos a crear esto que me falta a barras de acero madre mía pues aquí barras de acero vamos a coger bastante ahí está y vamos a ir bajando hacia abajo porque como dije el petróleo lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a llevar hacia arriba valera la de esta la línea de petróleo digamos la vamos a llevarse lo voy a crear también un radar a ponerlo por allí abajo y bueno ahora qué me acabo de dar cuenta que voy a necesitar esto para llevar electricidad para mí pero a ver de dónde la puedo sacar estoy viendo aquí que falta carbón en este sitio de aquí voy a sacar carbón vale y aquí también me falta carbón mucho voy a coger carbón de aquí le meto aquí y ahora desde aquí voy a llevar electricidad para abajo vale perfecto bueno bastante vale vamos a meterle aquí y ahora ya pues continuamos con nuestras movidas tú por aquí tú por aquí y tú por aquí vale y ahora si yo pongo un postecito por aquí no tengo electricidad pero por ahí si es un poste de hierro mira aquí vamos a ver con el petróleo que de momento no vamos a usar y vamos a continuar por aquí y vamos a seguir por aquí y vamos a seguir por aquí por aquí vamos a tirar para abajo vamos a tirar para abajo vale ya recto para abajo hasta que lleguemos aquí y aquí están las de estas de de petróleo pero claro necesitamos despejar toda esta zona de de árboles así que vamos a usar ya la munición que tenemos poquito a poco mientras se fabrica nuestra bomba extractora de petróleo vamos a quitar todas estas de árboles a ver cuánto que nosotros le tenemos aquí aquí hay 65 aquí hay 58 105 bueno no está mal no vamos a ver voy poniendo bomba así así pero falta electricidad porque aunque esté aquí pero no no la hemos puesto todavía a ver si de todas maneras creo que por este lado no va a haber mucho más así que vamos a quitar por aquí vamos a venir por abajo creo que no creo que es para allá pues parece que no hay más si aquí mira por este lado aquí hay más es que puede necesitar mucho eh es que puede necesitar mucho eh le parece que hay bastante charco eh que ha pasado me he quedado sin munición muy bien jajaja bueno ya está ahora luego subimos a por más vamos a ver vamos a ir poniendo eh esto por aquí por aquí madre mía esto está demasiado junto y lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí lo he puesto por aquí lo voy a poner aquí voy a poner aquí ahí está y eso ya va acabo de meterle el azufre y lo siguiente las baterías ya veis ya nos permite los paquetes de ciencia y esto bueno ahora produce pero parará porque no tiene donde echarla que para ello necesito uno dos tres cuatro vale y tubos bueno voy a ir quizá a poner la munición vale para quitar todavía más árboles una vez que quite los árboles pues podemos poner todas las bombas estas toras y empezar a construir entonces voy a poner a ver refinería necesito si ladrillos de piedra vale pues cogerle ladrillos de piedra y ponemos también la refinería ya y vamos a ir construyendo pues toda nuestra movida vamos a ver claro esto calajito a ver dedito 10 30 ahí ya tengo para una dos y tres vale y eh que viene por aquí ah por la munición no vale si porque placas tengo que quizás coja más aquí estoy vale vale un mil ya que no sobre ahí está y bueno nos vamos para abajo a ver si vamos para abajo no voy a coger nada da igual y vamos a a ir construyendo 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 la bomba de tractora y vamos a seguir por aquí a ver a ver eh tenemos tres más pues aquí una a ver esta de aquí no puede ser así porque se tapona así déjame un hueco esta para arriba y ahí no va a poder ser pero bueno vamos a seguir quitando árboles es lo que termina de fabricar nuestro personaje todas las cosas vale ya he dado aquí que no debería y aquí hay otro como se esconden a ella a ver los charquitos de petróleo y ahí hay otro aquí parece que hay otro exacto que tuviera la unas bombas que hay de veneno las tiras por aquí y eso las carga todos los árboles en un pispas pero como no tenemos todavía eso investigado a ver ya tenemos aquí un hueco bastante importante vale pues ya tenemos aquí un hueco bastante importante así y este por arriba no si era por arriba voy a crear más poste y voy a intentar a ver se supone que por aquí hay más así que voy a despejar por aquí un poquito a ver si hay alguno más no parece que no ya hemos terminado batería el siguiente paso sería esto para explosivos ¿no? o esto creo que sí vamos a hacer esto y vamos a ir metiendo una cosita estoy haciendo que echar demasiado hueco pero bueno siempre pueden hacer un poquito más porque a lo mejor aparecen más chascos estos de petróleo ¿sabes? lo sé lo sé y además es así pues luego lo tenemos más claro por si hay que descender esta zona aquí debajo sale una muralla lo tenemos ya descubriendo pero parece que no va a haber más a ver a ver que quitamos solo esto quitar aquí un poquito más a ver si aparece alguno parece que no va a aparecer ninguno vale nada pues no aparece nada así que vamos a a terminar de poner todo esto por aquí este por aquí arriba este por aquí por aquí vamos a intentar poner electricidad así 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 ya hemos terminado inflamable vamos a con el explosivo ya tenemos esto aquí y lo voy a poner aquí 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 y aquí perfecto está fabricando ya nuestro tubo y bueno me van a partir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale pues cinco uno dos tres tres y cuatro y con eso tenemos ya ahí para un rato así que vamos a ver de aquí de aquí y salga por aquí tú a ver tú tenemos aquí para arriba tú aquí para allá aunque aquí en verdad me da igual este por aquí vale este a ver no me parece a mí que así perfecto vale voy a necesitar más tubos no obviamente bueno ahora ya lo iremos fabricando poquito a poco y no sé si hacer aquí a ver espera tengo el radar sí pues lo vamos a poner aquí para que vaya investigando toda esta zona alrededor de aquí pues si sacamos más alienígenas y hemos investigado esto pues vamos a investigar las cohetas para luego tecnología alienígena que también nos va a hacer falta y si que por aquí es todo esto ¿no? ¿ves? si más no hay ya puedo decir que no vale tenemos la primera refinería que la vamos a ir colocando a ver ya le bajamos aquí bastante espacio ya vamos a colocar aquí mismo ya vamos a decir que esto haga esto y bueno ya meterle petróleo la siguiente la vamos a colocar por aquí bastante distanciada para que no tengamos problemas y la siguiente vamos a dejar aquí a ver para dejar esto aquí un poquito vale ahí está y la siguiente pues distancia estaría bien vale eso por ahí voy a reparar ya que tengo esto que reparar voy a repararlo de ahí abajo que rompimos el canal a ver a ver este fue ¿no? ya está mira este saca 1 por hora si 1 0,9 muy bien rendimiento 1,29 este 98 eso es casi 1 60 72 70 93 91 bueno no está mal no está mal y vamos a ver si creamos ya todo esto y bueno necesitamos más tubos he dicho así que todos estos para mí y esos y voy a ir a por placa de acero vale ya hemos terminado con estos así que tengo los en el original todo esto lo tendré que despejar ahora pero bueno lo haremos poquito a poco vamos a ir a por nuestros materiales vamos para allá a ver si terminamos la producción de de petróleo pronto que me gusta de acero para este capítulo a ver quiero placa de acero obviamente sin placa de acero ya vamos a poner esta línea de aquí ya ahí está ya tenemos placa de acero de sobra y bueno bueno y bueno también las bombas más mira la producción está se nota que es casi un poco ¿no? pero bueno no pasa nada no pasa nada y no pasa nada y todavía sobra ya tenemos nuestras bombas de extensión, así que vamos para allá, vamos a ir colocándolas vamos a ver si llego, esto está muy lejos luego hay unas escudas que creo que en otras series no las he enseñado y no sé si las conocéis que son como este, lo que pasa es que pulsa el botón derecho y se abre y les puedes poner como, son como si fuera Iron Man que las puedes poner en plan para que corra más, hay que poner energía para que no se gaste también las puedes poner en defensa, batería, etc, etc luego ya más para adelante las veréis, porque tendré que hacerlo seguramente pero de momento no lo tengo, así que vamos a seguir poniendo electricidad por aquí con esta gente, vamos a poner más polsitos de petróleo y luego, esos tres por ahí vamos a dejar esto aquí y esto, y pa, ahí perfecto a ver, si llego, ahí está Travis, no sé qué, muy bien eh, 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 sí tengo que adaptar a ver, aquí tenemos otro y nos quedan estos cuatro y algún poste más para ver, cuatro, a ver y aquí, aquí, ahí siguiente, lo pondré por aquí, siguiente poste y luego ya unir todo esto para hacer un área y también tengo que crear las plantas químicas para ir refinando el petróleo o sea, refinando los productos del petróleo que son el combustible o sea, el petróleo básico de procesamiento básico de productos a ver el petróleo de grido se convierte en un petróleo pesado, petróleo de grigio y gas natural no entiendo esto porque marcando aquí sale esto debería salir como que le salió bueno otro lo ligero, el amarillo otro lo pesado es de naranja y otro de la natural que es el que más se usa que esto, bueno yo tengo un método para hacerlo con con el sistema este de cables y demás para que para que nunca falle no sé dejar hacia arriba perfecto para que nunca falle la producción no sería sería para que tengamos siempre gas natural y tengamos lo justo de petróleo ligero y pesado y etcétera que bueno ya lo enseñaré porque de momento no he usado nada pero ya os digo que usaré los cables y todo el rollo para que veas como se hacen me faltan dos ¿no? sí vale pues nada esperamos aquí y ya está a ver esto estoy tirando por aquí eso está guay vale ya tenemos el siguiente este aquí perfecto voy a poner así chulín aquí aquí todo sí creo que es lo mejor no hay que poste no hay que río se va a cambiar este también vale 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 bueno pues poquito a poco creo que no vamos a hacer muchas cosas vale ahí está y ya unirlos unirlos todos placas sí tiene placas aquí vamos a ver tú pero por aquí quizá tampoco por aquí así 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 tú vas a salir por aquí no no me gusta me gusta más me gusta más mucho más vamos a fabricar más necesito necesito esto por aquí y esto que se vaya llenando de petróleo así aquí vamos a poner a ver a ver a ver por aquí todo está alineado aquí necesito más y un poste al que hay perfecto esto también necesita aquí y creo que ya están todos conectados en efecto no este no este no ahí está vale pues ya tenemos aquí petróleo vale ahora solo queda llevarlo hasta aquí que para ello primero como no necesitamos electricidad así así a ver ese por ahí ese por ahí y ese por aquí vale pues vamos a fabricar esto y lo vamos a meter ya el petróleo por aquí todo por allá debería de estar tal que aquí y este ahí y tú aquí perfecto y vamos a ver si fabricamos esto como como ya mal mal no llega no 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 5 no con 1 quizá tardamos suficiente y luego ya lo juguemos creo ahora un segundo creo que si pongo esto aquí que los cambio que está aquí y pongo dos más llega casi a ver uy por 1 por 1 bueno no pasa nada porque ese 1 está aquí y vamos a hacer esto para conectar aquí este ya está produciendo ese ya está produciendo ese ya está bien y este también pues muy bien necesitamos 3x4 12 12 en vez de estos que los vamos a poner por aquí arriba oh estoy pensando en ponerlo hacia allá sería más fácil quizá no lo sé a ver y vamos a investigar las baterías así que ya vamos a investigar esas baterías de ahí vale esto ya se ha llenado veis estos productos porque no como no tiene donde sacarlo entonces pues lo voy a hacer por aquí sí vale a bajar aquí bastante hueco por aquí y ahora al siguiente vamos a bajar aquí un huequito vamos a bajar aquí y ahora necesitamos muchos tubos de estos para ir trayendo cada uno de los materiales de los productos estos para acá vale a ver tengo luz vamos a poner aquí una y aquí otra para que veamos un poco abajo por demás si no esto luego necesita agua pero bueno de momento se queda así como está vale a ver los tubitos voy a quitar no sé esto de aquí las correctas y vamos a poner los tubitos de aquí y vamos a empezar con este madre mía que puntería tengo por dios vale ese por ahí y vas a venir directamente para acá ahí perfecto ese por ahí vale para este por la línea de arriba es decir por aquí para acá aquí te abres para que entréis y aquí ya faltan todavía un poquito a ver si los vamos fabricando ahí viene tú por aquí tú por aquí y ahora de aquí pues y te vienes por aquí y para arriba ahora me voy a cortar esa esquina voy a fabricar otro 5 que me van a hacer falta para la siguiente que es el gas natural ahora que epa este ahí va por ahí por aquí así y necesito más vale y de esta forma pues sale de las tres refinerías estas me ha salido cada uno de los productos se van metiendo aquí en la en la otra cosita aquella bueno lo pongo así pues tres ¿no? uno, dos y tres vale pues más o menos lo tenemos casi listo a ver este para arriba este para arriba también y el siguiente ya ahí perfecto y ahora pues vamos a crear un secreto para poder terminar de unir todo esto de aquí ahí tú ya estás unido tú aquí aquí y aquí y ahora aquí pues este perdón este ya está produciendo ahí vamos a fabricar cinco más si tenemos suficiente yo creo que sí ala mira aquí le damos dos y uno más y está listo voy a coger esto para reparar ahí está y bueno ya tenemos más o menos nuestra fábrica de bueno fábrica nuestra línea de refinería de petróleo que bueno aquí estáis viendo que tenemos bastante petróleo esto lo refina y convierte en petróleo ligero petróleo pesado y gas natural que lo llevan hasta este depósito y luego de aquí pues bueno ya haremos unas líneas vale de de refinería hacia arriba vale o por aquí o ya veré de hecho voy a empezar a construir la guía dos para cada uno luego ya ajustaremos un poco y ver que te hagamos a ver a ver a ver y bueno creo que lo vamos a dejar por aquí vale este capítulo igual ha sido un poquito más cortito pero bueno hemos conseguido ya la línea de petróleo y ahora vamos a empezar a conseguir los plásticos y demás para ir produciendo el resto de cosas vale quedamos esto pues vamos a empezar a investigar los trenes vale y nada espero que os haya gustado denle un like si os ha gustado el vídeo para apoyarme también vale algún comentario por si quieren no sé decirme algo o decirme oye Loki construye algo por aquí o construye algo por allí vale lo que sea y nada nos vemos en otro capítulo hasta luego